Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Football y Chronicle Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de la ansiada versión global Me spameáis como hijos de... y oye, que lo entiendo, lo entiendo perfectamente Porque tanto vosotros como yo queremos saber cuando este juegazo llegará al mercado global Es decir, al mercado europeo, americano, etc. Cualquier cosa que no sea Japón Así que en este vídeo voy a responder a eso y voy a responder nada más empezar el vídeo Y luego argumentaré por qué creo que esto es así Pero básicamente para que nadie me pueda decir en los comentarios Madre mía, Kaseshin, 10 minutos de vídeo y no has dicho nada y solo te has tenido que enrollarte Bueno, pues para que esa gente se calle, lo voy a decir nada más empezar Y luego ya pues que las argumentaciones que las vea quien quiera Y aparte de eso también hablaré de la celebración del millón de descargas Que insisto, a pesar de ser del mercado japonés, el juego va volando El juego va increíble, de verdad, muy contento, muy pero que muy 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 contento Un millón de descargas, la celebración, que a saber cuántas llevaremos ya No sé cómo se controla eso Pero bueno, que le está pegando mucha 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 caña a la gente a este jueguito Y estoy muy contento y sobre todo ganas de que llegue el mercado global Lo primero de todo, vamos a hablar de la versión global Y si está confirmada La respuesta corta, no, no está confirmada Aunque yo creo que obviamente es algo que llegará Por varios motivos Uno, si tú vas a buscar Shaman King from Barney Chronicle En cualquier tienda de aplicaciones, te aparece Lo único que te aparece es que este elemento no está disponible en tu país Esto es por norma general bastante frecuente Y el hecho de que no fuese a salir en el mercado europeo, global, etc Haría que simplemente no apareciese Esto lo digo porque me ha pasado Ya sabéis que Naruto Cross Bruto Ninja Tribes Solo apareció en el mercado japonés, americano y no sé qué más Lo cual fue para mí un completo desastre Y esto hacía que si tú entrabas desde una cuenta europea de Google Play No apareciese el juego Y nunca apareció Sin embargo, aquí si tú buscas Shaman King from Barney Chronicle Te aparece sin ningún tipo de problema en cualquier tipo de Play Store Y de hecho, una de las cosas que más me llaman la atención Una de las cosas que más raras me parecen Es que tú puedes descargar la versión japonesa de este juego Desde la tienda de aplicaciones de iOS Y no sé si desde cualquier parte del mundo Pero por lo menos desde aquí de España se ha podido hacer Esto yo no lo he visto nunca Esto me ha llamado mucho la atención Ya sabéis que yo no tengo iOS Yo utilizo un teléfono Android Y en Google Play esto no pasa Simplemente te sale la opción de Bueno, esto no está disponible en tu país Pero en general Esto yo no lo había visto nunca Dejadme en los comentarios Si conocéis algún tipo de juego Que ya haya utilizado esta No sé si estrategia o cómo decirlo Pero básicamente que se haya podido descargar el juego japonés Desde una tienda de aplicaciones que no sea QAPP O básicamente una tienda de aplicaciones japonesa Así que sin más Esto queda pendiente de que se aclare Queda pendiente de que me lo digáis por los comentarios Pero aparte del hecho de que quiero comentaros De que sí De que yo creo que Shaman King for Body Chronicle Está más que confirmado para Global La fecha no está confirmada De hecho La fecha que estaba confirmada O relacionada para la salida de este juego Era nada más y nada menos que el día de hoy Día 15 de diciembre Un día bastante especial Teniendo en cuenta lo que os voy a poner por pantalla Que es nada más y nada menos Que el vídeo que subí el día 26 de octubre Donde ya se podía ver Cuando se anunció el hecho de que salía Shaman King for Body Chronicle Que no se había hecho una salida O no se había anunciado una fecha de salida oficial Aquí al entrar en la tienda de aplicaciones española Salía que el juego La salida estaba prevista Para el día 15 de diciembre de 2021 El juego acabó saliendo hace una semana O algo por el destino No sé exactamente cuándo salió ya Ya sabéis que yo para las fechas Soy muy pero que muy malo Y tened en cuenta que Ha salido literalmente la semana pasada Por cierto voy a moverme un poco Porque me molesta mucho Tener esa cara de retrasado Oye estoy muy gordo ¿no? Ahí Me ha adelgazado en dos mesecitos ¿eh? Estoy bastante contento Pero bueno, lo dicho Aquí se mencionaba que el juego Iba a salir el día 15 de diciembre Y al final no fue así Sino que salió antes Y solo para el mercado japonés Importante ¿Esto significa que el juego Iba a salir el día 15 de diciembre En España o en el resto del mundo? No Ni muchísimo menos No tiene por qué ser así Y aparte Uno de los motivos Para que no fuese de esta manera Es el hecho de que Por norma general Ya sabéis En este tipo de juegos Siempre hay pre-registros Con lo cual Cuando vaya a salir el juego En la versión global Primero pasaremos por un periodo De pre-registros Y obviamente Luego podremos acceder al juego Con lo cual No está confirmado Y lo más normal Será el hecho De que cuando se confirme Primero nos aparezca Una campaña de pre-registros Para poder conseguir recompensas Nada más se lance el juego Así que Lo iremos viendo Os iré informando Insisto Quedaos por el canal Suscribiros al canal Es totalmente gratis Y aquí os iré informando De absolutamente todo Lo que vaya saliendo De información sobre este juego Y mientras tanto Jugaremos a la versión japonesa Porque ya os lo he dicho Me encanta Así que No os preocupéis Por este Por este pequeño problema Del hecho de que Obviamente La versión japonesa Es la única disponibilidad A día de hoy ¿Saltará la versión global? Por mí Yo creo que sí No os lo puedo confirmar Ciegamente No trabajo en Studio Z Pero yo creo que saldrá Así que sin más Vamos finalmente A hablar de la celebración De un millón de descargas Para mí El icono Significa 100k Pero no Eso es un millón de descargas Donde nos han regalado 300 de stamina Que he sido muy retrasado Y los he cogido Absolutamente todos Y también 3000 gemas Que es lo equivalente A un multi Es justo Está bien Pues bueno Es más que cero Yo estoy contento Ya sabéis que he tirado Bastante Ya son más de 9 multis Casi 10 En el banner De yo y den Y al final Me salió Yo en la tirada 90 Que esto es algo Que no os había dicho Esto es algo que ayer En el vídeo de Del evento De mi quisija Aparecía mi yo Aparece Porque está aquí Y no os dije Que me había salido Yo lo di por hecho El hecho de que lo habíais visto Y no Me salió finalmente En un single En la tirada 90 Cosa que obviamente Agradezco Pero de igual manera Sigo buscando A mi querido amigo Lentado Sobre todo Para hacerme más fácil El farmeo del evento O en general Pues bueno Cualquier Mierda No quería poner a este Bueno Soy retrasado Ah no 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 lo he puesto No lo he puesto ¿Por qué me salía así? Ah claro Porque solo puedo poner un yo En fin A poner a Alan Que es la idea Yo voy a seguir tirando Como un borracho A pesar de que También tendréis un videito hoy Sobre los personajes De navidad Que se han liqueado Y que aparentemente Aparecerán en las próximas semanas Alguno de ellos Ya se ha confirmado Que será de login Lo cual me hace bastante feliz De hecho El que más ganas tengo De conseguir Es de login Así que estoy bastante contento Pero los demás Seguramente sean En un banner limitado En el cual espero Que den bastantes gemitas Para poder tirar Porque obviamente Me lo he gastado Absolutamente todo En yo iré De momento solo me ha salido Len Así que espero Por favor Que me salga Que me salga Len Antes de tal 95 de Pity Casi 10 tiradas Que he hecho Ya sabéis que Para garantizarte Un personaje Para comprar Al personaje Tienes que llegar A 250 tiradas Cosa que Lo veo Totalmente imposible Para garantizarte La carta Para comprar La carta Tienes que llegar A 150 Pero obviamente La carta La carta ya la hemos sacado Así que no es algo Que me preocupe Con lo cual Vamos a tirar El multi Que han regalado En Len Sinceramente No sabría Que recomendaros Al final Son dos héroes Muy buenos Son increíblemente buenos Tanto yo como Len Y yo me parece Increíble Sobre todo Para el PvP Pero obviamente Teniendo en cuenta Que no sé Que va a salir Y no sé Bueno sí que sé Lo que va a salir Pero no sabemos Qué tan buenos Van a ser Esos personajes No os puedo asegurar No es que Tirar a esto aquí Sí o sí Muchas gracias por el follow En Twitch No os puedo asegurar Que esto vaya a salir Sí o sí Que vaya a salir ya Etcétera Con lo cual Pues bueno Vamos a rezar De que los personajes Que vayan saliendo No sean tan buenos Como estos dos Y vamos a rezar De que aquí me salga Len Y se acabe ya todo esto Ya está bien Por favor Dámelo Dámelo Que llevo una semana Llevo una semana De desgracias Que no para Bueno pues Eh Cinco pajaritos Tenemos tres estrellas Creo que tenemos Tres estrellas Sí o sí Creo que tenemos Tres estrellas Sí o sí Vale Tenemos uno Por favor Dame a Len Porque Y si no es Len Que sea personaje Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Me lo merezco Llevo mala suerte Últimamente Ya va tocando Ya va tocando Dame a Len Vale Cartita de stats Vale Dupe de Len No es el que vamos buscando Bueno sí que es el que vamos buscando Pero buscamos en tres estrellas Obviamente Dámelo No es personaje Otra vez La puta carta De mierda Me ha salido ya Tres veces Tres veces Estoy muy triste Yo voy a seguir tirando Como un borracho Yo quiero a Len O sea Vale que sea el par el inicial Y que dentro de tres semanas Seguramente haya personajes Mil veces mejores Pero los quiero Son los primeros Y me hace ilusión Tenerlos Y no me sale No me sale Tiraré todo lo que vaya pillando Gente Es lo que hay Va a ocurrir No lo puedo evitar Por lo pronto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Voy a gastar la estamina Que he cogido Porque soy literalmente retrasado Así que a farmear el evento Recordad que tenéis una guía En el canal Para saber Cómo farmear el evento De una forma óptima Con lo cual Echarle un ojo Y yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos En el próximo Hasta luego Chau Chau